Plátano de Canarias Plátano maduro, plátano hermoso, plátano maduro que te gusta a ti Plátano sabroso, rico y vigoroso, no te podrás resistir Mira como le gusta, mira como disfruta Comiando su platanito mamita, que esa es tremenda fruta Una chica en un baile, no dejaba de bailar De noche y de madrugada, mira que barbaridad De pronto fallan las fuerzas, como se puede arreglar Le di plátano canario y ya no pudo parar Plátano maduro, plátano verdoso, plátano muy duro que te gusta a ti Plátano sabroso, rico y vigoroso, no te podrás resistir Plátano maduro, plátano verdoso, plátano muy duro que te gusta a ti Plátano sabroso, rico y vigoroso, no te podrás resistir Plátano maduro, plátano muy duro que te gusta a ti Plátano sabroso, rico y vigoroso, no te podrás resistir Platano maduro, platano verdoso, platano maduro que te gusta a ti Platano sabroso, rico y glorioso, no te podrás resistir Platano maduro, platano verdoso, platano maduro que te gusta a ti Platano sabroso, platano verdoso, no te podrás resistir